Y el gobierno planifica enviar más preguntas para la consulta popular, las cuales podrían enfocarse en la generación de empleo en el país. El secretario de Seguridad Interna y del Estado, Diego Ordoñez, señala que el gobierno nacional prevé presentar más preguntas para la consulta popular. Son preguntas de plebiscito. Esas todavía no han sido definidas y al momento que el presidente decida qué temas añadir, si es que se añade, ahí se abre el debate. A diferencia de las ocho preguntas ya enviadas a la Corte Constitucional, las interrogantes que presentaría el presidente de la República no tienen que ver con enmiendas constitucionales, por lo que se preguntaría directamente al pueblo. Las que tienen que ver con las enmiendas que fueron presentadas a la Corte Constitucional y hay otras preguntas que no son enmiendas, que no pasan por la Corte y que las puede formular el presidente en el concepto propiamente de consulta. Aún no se conoce el texto de las preguntas que se sumarían a la papeleta de la consulta ciudadana, pero estarían dirigidas al desarrollo del país, según el analista económico Alberto Acosta Burneo. La consulta está muy centrada en temas de preocupación ciudadana como es la seguridad, pero hay otros temas igual de importantes que creo que no se debe desaprovechar y que están en materia económica principalmente. Sería importante añadir preguntas que permitan la atracción de inversiones y la generación de empleo, acotó Acosta Burneo. Me parece importante que se incluya algún tema sobre el empleo. Hay un movilismo a nivel político que no quieren topar la legislación laboral y eso mantiene a la situación del empleo muy deprimida. Lo que se conoce es que se sumarían una o dos preguntas adicionales a la consulta popular, para lo cual se maneja un banco de 30 alternativas. Isaías Cruz, TC Televisión.